Se llama, se llama el compón, voy a pasearte con Mari Nicky, voy a pasearte con Mari Nicky. Se llama, se llama el compón, voy a pasearte con Mari Nicky. ¡Oye! Yo siento con melodía, con mi gente de Cuba de Miami, la muchachita del bongo, la muchachita de la che. ¡Gracias! 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 Manos pa' arriba, manos pa' que tíos que te dicen Echa, 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 echa Y la gente de los de los de los Manos pa' arriba, mi gente Manos pa' arriba, manos pa' arriba, manos pa' arriba Y todo el mundo dice, dice, dice Como te gusta la tela de Bonilla y tú te vamos pa' allá Siguiente con el alto, loco Eres tremenda, caray Tengo que sujeto en el alto, loco Oye, mira, hasta arriba,seasonpo, loco Yo no te voy a destacar, mi taré Siguiente con el alto, loco Yo no te lo sé Te conozco bien, a ti, tu novia te aplica Venía en mi casa y ella en la lenta no quita Así no se la quita, gallitos al gobierno de mi up begito A lo que tu le das Y esto es tu argentino, caliga Por eso te dicen que estoy No me conozco en esa nueva, mamá Manos pa' arriba, manos pa' arriba, manos pa' arriba Como te gusta, te da la policía, yo tengo un paia Y si yo no llego loco, ella te muestra carayas Como te gusta, te da la policía, yo tengo un paia Y si yo no llego loco, ella te muestra carayas Yo ya la tengo fichada, a mí soy loco, no soy Medellín Y yo me pongo, me pongo, me pongo, me pongo, me pongo, me pongo Venga, se hace la turista, ya sabe que un dinero por la pista Como te gusta, te da la policía, yo tengo un paia Y si yo no llego loco, ella te muestra carayas Como te gusta, te da la policía, yo tengo un paia Y si yo no llego loco, ella te muestra carayas Como te gusta, te da la policía, yo tengo un paia Como te gusta, te da la policía, yo tengo un paia ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? Si tú la tienes, ¿qué te gusta? Y yo sé que la vaga no se estrella más. ¿Por qué te falta finador? ¿Por qué te falta marana? Porque tú dijo este fue el amor y te nariz. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? Si tú la tienes, ¿qué te gusta? Y yo sé que la vaga no se estrella más. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? Y yo sé que la vaga no se estrella más. Y yoapsí a mi��고 ¿Cómo te gusta? Yo mamá. ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Soyando mi familia! ¡Soyando mi familia! ¡Soyando mi familia! ¡Aplausos, aplausos, aplausos para el estreno! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Aplausos, 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 aplausos! ¡Avenes, aplausos! ¡Also, aplausos! ¡ Brooklyn! ¡Que malo! quoi que yo le pre clock que tu prefieres si yo te pregunto dime la verdad tu prefieres ser de madera o de cartón? yo todo lo que usted lo confía la gente de madera con la mano arriba oye, la lleve si eres de cartón y esta caiendo un aguacero no puedes salir no puedes salir porque te pasa fíjate con cara que dice fíjate con cara que te pasa 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 ¡Fuerto! Campeón un día es difícil Si no eres un chabaco fácil Conmigo no te predispones Que me lo ha sacado y la mano en casi Campeón un día es difícil Si no eres un chabaco fácil Conmigo no te predispones Que me lo ha sacado ¡Bravo! ¡Bravo! Ponle el dedo aquí Ponle el dedo a la ensamblea ¿Ves? Ponle el dedo ahí ¡Ponle el dedo ahí! Quiero pedir un fuerte abrazo Para uno de los mejores productores musicales Aquí de Cuba ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bravo! 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 ¡Esto! ¿Dónde está la ensamblea? ¡Bravo! 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 ¡Bravo!